Mi amor, ¿puedes hablar? ¿Sigues con él? A ver, sí, ando con él y deja de revisar mis cosas, ¿sí? Sabes que te quise demasiado Y a pensar que eras el amor de mi vida Marcaste un antes y un después Viví contigo cosas por primera vez Hago saber cómo me fue cuando te fuiste Ahogado entre la pena y el dolor Por poco hoy no la libraba el corazón Pero el tiempo cumplió bien su función ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te imaginas que voy a dejarla por ti? Estás equivocada con ella, yo soy feliz Y es todo lo que pedí Estás confundida Lo que tú me hiciste, lo que provocaste no se olvida No llegaste tarde, aquí no te espera nadie Eso hubieras pensado antes de traicionarme ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te imaginas que voy a dejarla por ti? Estás equivocada con ella, yo soy feliz Estás equivocada con ella, yo soy feliz Y es todo lo que pedí Estás confundida Lo que tú me hiciste, lo que provocaste no se olvida No llegaste tarde, aquí no te espera nadie Eso hubieras pensado antes de traicionarme